O sea, no es tu gente, no son los cubanos, pero que además te han acogido como parte de ellos. Sí, 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 totalmente. Mira, recuerdo el primer concierto que hice grande fue con Paquito de Rivera, Patato Valdés. Imagínate tú. Se llamó Tres Generaciones de la Música Cubana. Y muchas personas fueron a verme y la frase de ellos era, venimos a ver a nuestra moreneta. Ay, qué lindo. Que es la Monserrat, también de Monserrat, que es, bueno, importantísima en Cataluña. Sí, claro. La patrona. La patrona. Mi familia es catalana, mi familia por parte de padre es catalana. ¿Otra hora es un apellido catalán? No es vasco. Ah, entonces. Porque la parte de mi abuela, la parte de mi abuela por parte de padre. Ah, qué bien. Entonces, la parte, yo tengo mezclado, soy gallego por un lado, por el otro lado soy vasco y catalán. Míralo. No, no. ¿Y cuando te vas a ir a vivir para allá? Muy pronto, mi mamá anda por allá. ¿Y este programa así? ¿Ese programa lo puedes hacer allá también? Claro, mi vida, eso es lo que aspiro. ¿Y tú ves? Ya logré que un empresario me pusiera un billete detrás. Diez millones. Ah. Hay que morirse. Claro que sí. Hay que joderse con este programa, mi mamá. Ya el que no le guste, como siempre digo, que se joda. Lo siento mucho. No, chico, no. Luque, estás en Miami ahora. Sí, felizmente en Miami. Tú vas y vienes mucho a Miami. La gente de Miami te queremos mucho. Sí, gracias. Te respetamos muchísimo porque además eres una gran artista, tienes una voz impresionante, tienes un talento que hay que quitarse el sombrero, como dicen los españoles, del tamaño a la copa de un pino. Oh, olé, olé. Olé, olé. Y ahora vas a interpretar el día 9 de diciembre, que ya lo que queda es nada, 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 nada. El sábado de esta semana. Ya está en el susto lo que queda ya. ¿Estás nerviosa? Pues sí. Vas a interpretar a la reina de la salsa, a la reina de todos los cubanos, la gran Celia Cruz. La reina del mundo. En Celia el musical. Así mismo es. Interpreta a nuestra reina de la salsa, Celia Cruz. El musical, que como bien todos saben, es Celia, su música, su vida, su leyenda. ¿Y qué pasa? Dame un segundo, dame un segundo. ¿Qué ha pasado allá adentro? Esa bulla, ese escándalo. Por favor, no me hagan pasar vergüenza con Lucrecia, que es una artista internacional y ustedes lo que son, son borrachos internacionales. Por favor, respeten. Si entro, un ruido por ahí, es que ya entran los ruidos y tú ni te das cuenta. Perdona, Lucrecia. La pregunta es, ¿y seguimos en directo con el ruido incluido? Sí, seguimos en directo. Aquí no se para nunca, mi amor. Oh, porque yo, claro, en un momento así yo pensé que dicen corten, pero no, aquí no hay un corte. No, aquí no hay un corte. Continúa. Hay que lidiar con estas entusas. Formas parte de tu vida diaria, de tu gente buena, chicos. Sí, hasta que yo saque el pingón, mi amor. Ah. Tengo un pingón y ya los tengo amenazados. Yo soy antiviolencia, pero ellos me han llevado a esto. Bueno, piensa que es una pistolita de agua. Sí. Eso no es nada más que, es un chiste de Alex. Es un chiste, es un chiste, es un chiste, pero dispara, que es lo que yo necesito. Agua, 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 que es un perro. Bueno, fue lo que tú estabas comentando. Cuéntame, cuéntame. Es un gran evento, es un gran musical, donde se va a presentar toda la vida de Celia, anécdotas originales de ella. Se va a presentar una compañía que está formada por un cuerpo de danza dirigido por Jorge Nodar, la orquesta Celia Cruz Holestar, que la dirige Braille Ramos y el director artístico que son Jeffrey y Gonzalo Rodríguez. ¿Y música en vivo? Música en directo. Yo voy a interpretar los temas emblemáticos de La Reina. Serán unos, más de 26 temas. Ay, 26 temas. Sí. ¿Qué concierto, Lucrecia? Sí, vamos a, se han hecho también unas réplicas de los trajes también de La Reina. Tenemos las fotos. Sí. Ahí tenemos las fotos. Maravillosas pelucas que son preciosas. No son las originales. No son las originales, pero bueno, que se han basado en ellas. Que sepan toda mi gente que me recogen el pelo, como si fuese un torniquete. Ajá. Y ahí se pueden, se pueden colocar las pelucas que... No te quitas las trenzas porque ese es tu look de toda la vida. Exactamente, y La Reina también ha encantado, así que hay que mantenerse. Tú conociste a Celia, trabajaron juntas, compartieron, se querían mucho, pero recuerdo cada vez que las vi juntas presentarse en la Liga contra el Cáncer y en dondequiera que se presentaban, se veía una buena química, un buen feeling. Sí, absolutamente, desde el primer instante. Y eso fue en Marbella, un homenaje que le dio la compañía Bacardía a nuestra Celia Cruz y al maestro Israel López Cachao. Y ahí la conociste. Ahí la conocí, y ahí le compuse una canción que se titula Agua con Azúcar Rón. ¡Ay, qué linda! Azúcar por ella, lajo por mí y el rón por Bacardía. Y de ahí surgió una preciosa amistad. Luego nos volvimos a encontrar en los conciertos Pasión Cubana, donde estaba embarazada. Y ahí nos poníamos a conversar de cómo iba a criar a mi hijo, de lo que hacíamos cuando llegábamos a nuestras casas, de la sencillez, de la vida cotidiana. Me dio un consejo maravilloso que me dijo, sé tú misma allá donde vayas, tal como soy, así me muestro. Y no voy a cambiar porque... Qué grande era Celia, ¿no? Celia era bella. Era la persona más sencilla del mundo, sabiendo lo universal y grandiosa que era y lo que significaba para el mundo entero. Nunca estaba en pose de diva, nunca. No, ella tranquilísima. No, muy tranquila. Ay, yo tengo que aprender tanto de los grandes, Lucrecia, porque yo sí doy unos escándalos, doy unos bateos, sobre todo aquí, con esta gente. Fíjate que el empresario, el que apostó por mí, está en la cabina y me mira así como diciendo, creo que él me embarqué. No, él está diciendo, esto es espectáculo. Ah, bueno. Claro que sí, la gente necesita alegría de vivir. Sí, muchacho. Está bien, tú ves que eres positiva, mi amor, eres muy positiva. Ahora que te toca interpretar a Celia Lucrecia, haberla conocido, tener experiencias con ella, me imagino que te pasa por la mente cómo hablaba, cómo se movía, refrescas cada instante que pudiste compartir con ella. ¿Cómo es ahora tener que encarnar a ese monstruo artístico que era Celia Cruz? Pues un gran reto, un compromiso realmente muy importante y también es una bendición. Cuando me preguntaste, cuando me preguntaste cómo estás, te dije, soy muy feliz. Porque poderla interpretar es bellísimo. Recordarla desde el alma, llamadas, conversaciones, risas, confidencias, es maravilloso. Lo que también, mi gente, que lo sepan, es realmente un reto muy importante y que sepan que lo hago desde la mayor humildad posible, desde la admiración y el respeto mayúsculo que sientas a nuestra reina. Tú eres una gran cantante, pero Celia tenía una voz típica y además un chorro de voz que era una cosa que te decía ¡Azúcar! Y llegaba al final del... ¡En el universo! Exacto. Ella decía azúcar, se enteraba el mundo entero y todos los planetas. Exactamente. Así es. Y ahora, ¿cómo haces, Lucrecia? Bueno. Cuando has empezado a montar esas canciones ya y a tratar de cambiar, me imagino, modificar un poco tu voz, tu tono, tu... Así es. ¿Cómo es ese? ¿Cómo ha sido ese encuentro? El encuentro es fantástico. Tú le dices, Celia, bien, ayúdame. Mira, la realidad es que, imagínate, desde junio que vine aquí a Miami, a la Liga Contra el Cáncer, pues ya hicimos la primera lectura, me llevé todo el repertorio, se mandaron varias maquetas, entonces yo cada día me pongo mi música en casa, aprendiéndome los monólogos, todo muy bien. Entonces, bueno, pues las letras, las improvisaciones, las inflexiones, pero ya realmente la realidad ha sido aquí, cuando ya yo estuve ya frente a esa tremendísima orquesta, Celia Cruz Olescarce, 18 músicos, eso suena que es un bañón. Un big band, claro. Con papá, 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 papá. Y entonces, pues, reproducí a Celia, porque además me ha cambiado en un solo tono, lo he querido cantar todo como lo canta ella, para poderla imitar correctamente. Claro. Bueno, pues, ahí fue cuando me di cuenta del tremendísimo chorro de voz que tiene nuestra reina de la salsa. Todas las canciones, hasta la nana, Drume Negrita, lo canta con fuerza. Ay, Dios mío. Todo. Y entonces, claro, es otra manera de cantar. Claro. Yo tengo mi voz que yo la voy modificando, la modulo. Juegas con eso. Yo soy muy dúctil con la voz, pero la reina es ese chorro, es que es lo que conquista el mundo, su voz. No, no es su originalidad. Es así. Su voz, su fuerza interna, su alegría, su carcajada, toda su proyección, su energía y su repertorio, porque tiene un repertorio impecable, arreglos impecables, una discografía impecable que jamás pasará de moda. Jamás. Como dice ella, esa negrita no pasa de moda. Es verdad, claro, la negra tiene tu mano. Esa es la cosa. Y no camina de lado. Me encanta. Ay, tú más. Me encanta la música de Celia. Me encanta, me encanta. Pero también me encantas tú, ¿eh? Ay, qué bueno. Me encantas. De verdad, estoy tan feliz que estés aquí. Qué rico. Sé que te tienes que ir a un ensayo. Fíjate que cambié el orden del programa y todo, porque yo dije, Lucrecia tiene que estar. Ay, qué bueno. Gracias. De verdad, soy tu fan, soy tu fan. Y sé que vas a ser... Y yo desde ya, desde ya, yo también soy tu fan ya. Ay, mi vida, gracias. Oye, va. Yo te digo, Lucrecia, creo que esto, no sé tú cómo lo ves, pero creo que después de este momento en tu carrera, va a haber otra Lucrecia. Sí. Y porque esto es 26 canciones de Celia Cruz, una interpretación, como se está llevando la producción del espectáculo, que todo el mundo tiene que ir al Miami-Dade County Auditorium. Así es. Este sábado 9 a las 8 de la noche. Este sábado 9, 8 de la noche, las entradas están a la venta en Ticketmaster. En Ticketmaster y también el propio teatro, para los que dicen que a veces se demoran un poquito en llegar, porque sepan que también lo pueden comprar ahí en las taquillas del teatro. No te da miedo, dime la verdad, dime la verdad, porque yo tengo una presentación en Nueva York que no es para nada fastuoso como este show y me estoy muriendo. Bueno. Que estoy rogándole al señor que haya una nevada, que no pueda ir al avión. Muchachos. Ay, sí, Lucrecia, me muero, las presentaciones en público me matan, me matan. Aquí me siento confortable para el público. Claro, que tú sonó de confort. Y ahora, ¿cómo haces? Pero tú sonó de confort que la está viendo 700 mil personas, así que también tú tienes su cuacita. Eso es así. ¿Verdad? Ahí tenemos ahora mismo más de 700 personas conectadas mirándonos. Hay más gente aquí para que se enteren que está el musical de Celia, que además se estrena aquí en Miami y va a recorrer el mundo entero. De momento, si piensas ir a México, Colombia, Argentina, Perú, todos los países de Latinoamérica, pero bueno, también iremos a Europa. Hay que ir a Barcelona, Madrid. Es que un personaje como lo fue la reina. ¿Cómo me siento? ¿Cómo te sientes? Mira. La mirada, no, la mirada ya me lo dice todavía. Mira la mirada así y dice, ¿cómo me siento? La vida se le va. El día antes de venir para acá, yo fui a comer con mis padres. Hicimos algunas compritas, así, todo muy tranquilo. Comí con mami. Ya lo digo, me emociono. Y después que terminé de comer, digo, no sé si decírselo. Bueno, primero, no, perdón. Hice un pequeño ensayo. Ok. Hice la primera, el primer monólogo, se los declamé. Y ahí mi mamá, que es maestra, me dijo, bueno, mira, Luchi, tú recuérdate que Celia es maestra normalista. Y ella habla muy bien y pronuncia muy bien. Tú tienes que ver, no puedes bajar. Y mami, eso fue a las 10 de la mañana. Digo, mami, por favor, que se lo hago para mostrarle. Esa muestra ya estaba nerviosa. Bueno, pues después de comer, digo, bueno, como es mi mamá, se lo tengo que decir. Digo, mira mami, yo me estoy muriendo de miedo, estoy muy nerviosa. De verdad, de verdad, de verdad. Porque ya mañana ya yo cojo el avión y me voy para Miami, mami. Y me dice, ay, mi hijita, y ay, qué linda. Me dijo, ay, mi vida, yo te entiendo. Pero tienes que ser fuerte. Mira, piensa como soy yo. Que tu mamá es así, que es muy desenfadada. Y tú me invitas a bailar y yo voy contigo a bailar para el escenario y me tiro más suelo y subo a subir. Pues tú, además de la profesionalidad, pues recuerda mi desenfado. Y trata de verlo. Digo, tú, tú, a ver qué serie te va a ayudar, mi vida. Divertirse. Sí, divertirse. Pero es una diversión que es realmente una diversión seria. Claro. Muy seria. Una responsabilidad impresionante porque además... Porque no se puede caricaturizar a Celia. A Celia, Celia hay que representarla tal como era. Sencilla y grande. En sus momentos, con su azúcar y su fiesta. Y en sus momentos también de tranquilidad y de conversación como la que tenemos tú. Claro. ¿Y los dientes qué vas a hacer? Pues bueno, pues ya se está haciendo la prótesis. Ah, ah. Para poderla hacer. Hay una caracterización maravillosa de Marcos Mere, no te lo he dicho todavía, ¿no? No. Que es el encargado de las pelucas, que han quedado muy lindas, y es la caracterización. Luego hay una costurera maravillosa, de Colombia. Ay, mi vida. Que se llama, sí, linda, linda. Se llama Alba. Muy dulce, muy dulce, muy dulce. Y bueno, la compañía entera está con una ilusión. Qué rico. ¿Cuántos actores? Bueno, actores son tres. Ok. Los bailarines también se desdoblan. Y luego, pues, yo soy la, le hago de Celia, como ya has dicho ya, la interpreto y también hago los monólogos también con su voz. Luego, la fiesta es que cuando tú escuchas las canciones, la gente como la canta todo. Se saben todas las improvisaciones, todo, todo se lo saben de pe a pa. Ay, qué maravilla. Es que yo me vio así y digo, madre mía, qué bonito, qué emoción, de verdad. Y ayer cuando ya acabamos de hacer el ensayo completo, porque hay una escena, mi gente, que tienen que ir, que es dificilísima. Las repetimos como cerca de 20 veces. ¿Qué escena es? No te lo voy a decir. Ah, tienen que ir, tienen que ir. Este sábado 9, Miami-Dade County Auditorio, tickets ya a la venta en Ticketmaster y también en el Miami-Dade County Auditorio. Exacto. Bueno, pues cuando terminamos ese ensayo, empezamos a gritar todos de alegría, pues de, caballero, hemos hecho el final del primer ensayo general. Los bailarines todos saltando. Yo me agradezco con Braille, Gonzalo por allá. Y sobre todo dije, bueno, y ahora le tenemos que dar gracias a la reina. Y entonces le dimos un aplauso. Claro. Oh, de verdad. Es muy lindo. Pero haces, antes de, piensas hacer, no sé, antes de entrar a escena, algún rezo, una plegaria a Celia para que Celia te, porque Celia va a estar ahí, tú sabes, Lucrecia. Ella está aquí. Ella está, ella está. ¿Tú sabes que ella va a estar? Claro. Es que ella vive. Esa es la esencia. Celia vive. Exactamente. Con su música, su alegría. Y tiene que estar volando porque es que hace falta esa energía para el universo. Hay tantos problemas, caballero. Que hace falta azúcar, hace falta, la música cura. Claro. La música es vida. Sana, sana el alma. Claro que sí. Yo te contaba antes. Perdona, perdona, ¿qué voy a hacer? Mira, Cachita nos tiene que acompañar. Claro. Eres devota de la caridad del cobre. Caridad del cobre. Yo llevé de aquí a España, a Barcelona, una virgen de la caridad del cobre, bendecida. Ya se le dio la entrada en la ermita del viñet, que está cerca de mi casa. Y allá todos los devotos pues les ponen girasoles, helas, todas las flores. Qué lindo. Y yo cada vez que paso por ahí con el coche, digo, mira, Cachita. Mira, Cachita, ¿te acuerdas de mí? Pues, Cachita, que nos ilumine. Y sobre todo, pues, ir pensando mucho en ella durante todo el día siempre. Es la manera de ir, no es en trance, mi gente, pero es ir incorporando el personaje para ella cuando llegue, pues, poderlo mostrar. Y sobre todo, con los nervios muy dominados. Claro. Pero te das un trago o algo. No. No. No, 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 no. No, porque... Yo así, al pelo, igual que yo. Sí, porque es que la bebida ya te trastoca. Claro. Entonces prefiero tomar agua, como siempre yo, que tuve mucha agua, mucho té, y ya después hombre, se ve una fiestecita. No, porque hay artistas, hay cantantes que calientan la voz con un brandy y se dan su copetazo para quitarse los nervios. O cerveza helada. Sí, 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 hay de todo. Pero no, prefiero estar así. Sobria, que es la mejor manera de estar. Si yo para divertirme no hace parte... Nosotros, los cubanos, para divertirnos no hace parte un gron. No, 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 no. Ya suena un tambor, suena una lata. ¿Cómo? Lo que sea. Lucrecia, si yo te pido un favor. Dime, mi amor. Ya que nos llevamos tan bien, ya que somos íntimos, somos íntimos. Y nosotros dos, estaba mirando que tenemos aquí un momento... ¿Viste? Un momento guigitano. Sí, 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 cómo no, cómo no. Si yo te pido... Una bella de Galicia. ¿De verdad? Sí, de allá. Qué bellezura, mi amor. Sí, sí. Tú eres muy fina. De tu tierra. Tú eres muy finita. Ella. Ella es sencilla, mi amor, ella es muy sencilla. Lucrecia, si te pido que me cantes algo, ¿puede ser? Claro que tú quieres que te cantes. No sé, algo de Celia. Algo de Celia. O de repertorio de Celia. O del repertorio de Celia. Bueno, mira, porque estaba pensando, te puedo cantar la primera escena, que además de cantar La Vida es un Carnaval, etcétera, ella también le canta a su primita. Está bien. Sí, ¿verdad? Sí. Mamá, la negrita, se le sale los pies de la cunita, y la negra me sé, ya no sabe qué qué hace, tu drume negrita, que yo va a comprar nueva cunita, que tendrá capité, y también cascabel. ¡Ay, mi vida! ¡Bravo! ¡Aplaudan allí! ¡Esa es la cosa! ¡Eso, eso! ¡Gracias, gracias! Genízaros, que no cooperan ni con el artista aquí, ni sin el artista, ni hablando de grandes como Celia. Suelten la botella ya, por favor, pónchense ahí para que la gente vea. Miren, gente, de verdad, no es cuento mío, miren cómo están, miren cómo están. ¡Ay, por tu madre! Mira cómo están. ¿Tú crees que se puede trabajar así? ¿Tú crees que yo puedo traer este programa tranquilamente a Artistas Internacional? ¿Qué pena contigo, Lucrecia? ¿De verdad? ¡Qué vergüenza! ¿Qué hago? ¡Qué vergüenza! No, no, no me hagas como chocolate que se levantó y se fue. No. Sí, ¿tú sabes quién es chocolate? ¿Armentero? ¡No! ¡Ah! ¿No sabes quién es chocolate? ¿El del Palón Divino? No. ¿Un reggaetonero? ¡Ah! Un reggaetonero, claro, por esos nombres. Yo, ahora cuando hagan la vida de chocolate, yo voy a ser quien va a interpretar a chocolate. ¡Ah! Sí. ¡Qué bien! Van a ser chocolate el musical. Sí. Y yo voy... Bueno, vamos a repartir un besito de chocolate. ¡Ah! Mira, el primer ensayo yo me traje chocolate y lo repartí para endulzar. Ok. Caramelos para endulzar, como el agua. Ahí está. El flor es maravilla. El carutillo. Ahí está. El color es el color. Me basta. Me basta. ¿Tú tienes algún tipo de creencia específica? Yo soy... ¿Crees en todo? Sí, sí. ¿Crees en Dios? Hay que tener fe. Claro. Hay que tener fe en todo y que todo, todo se puede hacer, pedir y que... y no solamente pedir, dame, 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 sino es también brindar y decir, mira, creo que hay energía, buena energía, salud para poder desenvolverme y hacer todas las cosas bien. Yo sé que no has tenido mucho tiempo de hacer entrevistas, Lucrecia, pero yo te agradezco tanto que vengas. Gracias. Y a Omer también. Omer. El eterno manager de Celia, creador del musical, quien está detrás de la protección del legado de Celia. Porque la protege. Porque la protege. La protege. Yo estoy loco por entrevistar a Omer para saber qué le pareció la serie de Celia Cruz. Eso te lo tengo que preguntar en algún momento. Bueno, pues como te iba diciendo. A ti no te... tú no viste la serie para agarrar nada, ¿no? No, pero tampoco es momento ahora para hablar de la serie, sino que hablará de la música. Claro, está bien, está bien. De nuestro estreno, que además, recuerden, es el primer lugar que se estrena aquí en Miami, en una región con una población que Celia adoró. El lugar donde Celia... Además, decidió también despedirse. Claro. Pues tenemos que estar todos juntos también con ella en este momento. Estar con ella, divertirnos, saber de ella intimidades maravillosas que solo la sabe Omer. Y ver videos y fotos que no se han visto nunca. Así que es un espectáculo con unas pantallas. Es que es un espectáculo grandioso. Incluso, no hay ninguna figura latina que haya tenido ese espectáculo. Se tiene que ir a ver. Es que Celia se lo merece, mi amor. Absolutamente. Se lo merece todo. Es la diosa. Es la diosa, es la reina. Y como diosa, como reina, sé que el Miami-Dade Counter Auditorio, este sábado 9 de diciembre, va a estar repleto. Ahí tienen el póster. Ahí tienen toda la publicidad. Las entradas están en Ticketmaster. Pueden ya comprarlas también en la puerta del teatro. Así que no hay justificación, mi gente. Somos cubanos. Somos celieros, por decirle de alguna manera. Somos al cero. Tenemos que ir. Celieros. Yo no entendía. Celieros de Celia. Oye, cada día se aprende algo nuevo. Qué lindo, Celieros. Yo soy celiero. Cien por ciento. ¿Cómo no, hombre? ¿Qué te puedo explicar? La compañera Celiera, Omi. Oye, Omi. La compañera Celiera, qué bueno. Los celieros. Mi vida, fantástico. ¿Cómo no? Oye, si les di una idea o algo para lo próximo, invítenme al elenco, ¿eh? Una comisión, algo. Omer, que estoy por el billete, mi vida, que es lo mío. Lucrecia, te quiero mucho. Ha sido un placer enorme conocerte, compartir contigo, de verdad. Mucho, mucho, mucho. Ha sido, tienes muy buena energía. Qué bueno, tú también. Muy buena energía. Sí, sí. Y sé que no va a ser la primera vez que te voy a entrevistar. Esa es la cosa. Ok. Ahí no va. Después del musical, vienes otra vez. Claro. Y me dices cómo quedó todo, cómo te sentiste. Bueno, y recuerda que el domingo viajo ya para Barcelona. Ah, es que te vas enseguida. Claro, Vito, porque llevo aquí ya casi dos semanas y hay que estar con la familia también. Y también tengo mi trabajo. No, y viene diciembre con todo lo que... Y eso, las navidades y todo. Pero que habrá que regresar. Cuando regreses. Habrá que regresar. Cuando regreses. Y eso se lo recuerdo a Omi. Digo, Omi, recuérdate que tenemos que estar ahí con Alex. La pasaste bien. Estoy encantadísima. ¿Te gustó el Facebook Live? Me encanta. Tú sabes que somos lo número uno en Facebook Live. Oh, felicidad. Somos trending, nadie nos supera. Así que has venido al lugar correcto. Bueno, ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando. Oh, ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. ¡Bravo, Lucrecia! Te quiero mucho. Gracias, cariño. Ha sido un gustazo enorme conocerte. Señoras y señores, Lucrecia en Hola Otala. Gracias, mi amor. Gracias, 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 Lucre. Gracias, gracias, gracias. De verdad. Y ya lo saben, 9 de diciembre, este sábado, este sábado, Miami-Dade County Auditorio, todo el mundo a ver Celia, el musical, con grandes artistas, con la interpretación, la musicalidad, la voz, el talento, el temperamento de la gran Lucrecia y además de todo el elenco que los acompaña. Ah, sí, de todos los celieros. De todos los celieros. Gracias, Lucre, amor. Bueno, mi amor, yo me voy a seguir hablando con tu gente, ¿no? Dale, yo sigo, yo sigo. Oye, qué bonito, qué interesante. Bueno, caballero, chao. Si te quieres quedar, te quieres quedar una hora aquí, te puedes quedar. No, tengo que continuar. Ah, bueno. Porque cualquier ensayo, muchas veces, eso hace la tarde, que están esperando por mí. Ay, mi vida. Hay que ser puntual. Hay que ser puntual. La escuela hay que llegar puntual. Me basta. Todo el año hay que llegar puntual. Y, oye, voy a ir el sábado. Ay, cómo no. El chavo, estoy allí y te voy a saludar al camerino y todo. Gracias, Lucrecia. Gracias, mi vida, bella. Qué lindo, qué lindo. Hay que joderse con este programa. Voy a ver qué programa ha tenido la gran Lucrecia. ¿Ves? Esto es único, mi amor. Aquí no hay dos que bailan el merengue. No hay dos. No hay comparación. ¿Qué dice la gente? Pues no he podido saludar a nadie.